Sopa de torta de pescado, jocotes, marañones y mango en miel son algunos platillos que resaltan en la semana mayor. En Santa Rosa de Lima la temporada de la semana santa ya se hace sentir y con la misma los comerciantes que ya comercializan la fruta de temporada. Leonor Hernández tiene muchos años de vender las frutas que se utilizan para esta fecha. El jocote y mango que son los tradicionales en miel, la cual considera que hasta la fecha las ventas han estado regulares. ¿Cuántos jocotes da por el dólar? 30. ¿Mangos? Los mangos a 10. ¿Estos son los mangos y jocotes que buscan las personas? Sí, marañones también hacen. ¿Hacen miel de marañones? Ajá. Así que aquí hay de todo por un poquito. ¿Hasta el momento cómo sientes que va la venta? Está rogada, pero ahí vamos. Es que ahora el tiempo que tenemos pues así está. Como todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Así que por eso pues hay que pedirle a Dios que Dios los va a bendecir a cada uno de nosotros y a todos ustedes también. ¿En cuanto a la cosecha de mangos y jocotes, cómo ha estado para este año? ¿Han estado buenas? No estaba muy, estaba muy poco la venta. Como más antes, más antes se vendía más y se compraba y se vendía. De igual manera hace la invitación a las personas para que se acerquen al mercado municipal de Santa Rosa de Lima. Pues sí, le hacemos pues que le invitamos que vengan aquí al mercado, que aquí está el mango, el jocote, marañones, todo pues para que ellos lleven y disfruten esta Semana Santa con su familia. Y aquí hay el pescado también que se puede también venir a comprar. Con edición de Cristian Martínez, para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla. ¡Gracias!